el nombre tuyo que sucedió aquí en la casa de los padres tuyos cuentan un corto circuito vemos que está la comunidad con cuba afuera pudieron solucionar el fuego y colaboraron para que se apagara el fuego cómo te sientes con tu vecino feliz de la vida que se quemó dentro de la casa en el momento del fuego que estaba aquí dentro de la casa tu mamá y una hermana tuya el nombre tuyo gracias bueno señores como pueden contar la gelia reyes nos está diciendo que fue un corto circuito y aquí están los bomberos echando agua presión los vecinos pudieron sofocar el fuego antes de lograrse del bombero están haciendo la parte de ellos también nos encontramos lo que es en la comunidad de los bonos como ustedes podrán ver